Música Amigas, llegó la hora más divertida de las manualidades y esta ocasión tenemos de invitada Arely una gran amiga nuestra que cada día nos sorprende con novedades Arely, bienvenida al programa No, pues muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues aquí estamos para hacer este momento más divertido ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar una pieza en madera y es una técnica de madera country y bueno, en este caso lo que trajimos fue una muñequita para irle cambiando los vestidos como hace mucho tiempo las niñas lo hacían, ¿no? con papelito Y es divertido, ¿no? Y aparte tiene varios usos Sí, aquí lo que hicimos fue darle un uso de poner collares poner pulseras, puedes poner toallas puedes poner, digo, lo que se te ocurra o la misma muñeca trabajaba en diferentes cajas Eso es bueno, amigas, ¿eh? Vamos a ver qué materiales necesitamos Sí, mira, obviamente necesitamos una pieza de madera pinceles planos que sean suaves en este caso estamos trabajando de la marca Rodin pinceles redondos pueden trabajar los números que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser un número un punteador, un pincel delgadito pintura policraft que en este caso es una pintura especializada para madera Ahora, en el caso de los pinceles es depende del tamaño de la pieza Exactamente depende del área que vas a trabajar es el pincel que tú vas a usar, ¿no? si es un área pequeña, un pincel pequeño si es un área grande, un pincel más grande Ya vieron, amigas vamos a aprender la técnica más fácil para trabajar madera country ¿Y qué te parece si damos inicio? Claro que sí Mira, siempre hay que hidratar un poquito el pincel porque puede ser que esté haciendo un poco de calor entonces necesitamos mojarlo un poquito secarlo un poquito tomamos pintura y en este caso vamos a darle una mano a lo que serían los pies yo ya traigo adelantada parte de la pieza para que las amigas no se angustien pero aquí lo que me interesa es que la gente vea que es algo sencillo que no es nada complicado siempre tienes que trabajarlo hacia el mismo sentido y la idea es, bueno, cubrir todo el área Aquí vemos que tenemos pinceles planos y redondos ¿Cuál es recomendable para poner este tipo de base? Mira, cuando es una parte pequeña si tienes un pincel redondo trabajaríamos con ese si fuera esta parte, bueno, la trabajamos para avanzarle un poquito más rápido con un pincel más ancho, ¿no? Con un pincel plano Entonces, la idea sería ponerle la base a todas las piezas Aquí no me gustaría perder mucho el tiempo en la figurita porque, bueno, se dan cuenta que es bien fácil es trabajar diferentes colores de acuerdo al área que vamos a cubrir ¿Y qué te parece, Miguel, si mejor empezamos a decorar los vestidos? Que es algo que te da un poco más de lucidez a esta parte, ¿no? Que esto es parte de los accesorios que tiene esta pieza y que le puedes ir cambiando el vestidito depende de la ocasión Depende de la ocasión Mira, antes de decorar la pieza a mí me gustaría mucho que la gente aprendiera a trabajar con un pincel biselado Esto nos va a ayudar a trabajar todo lo que son las áreas de las piezas todo lo que es la sombra o la luz, dependiendo el color que le vayas a poner Y muy importante, hay que ponerle pintura hay que trabajar siempre la parte más alta y en este caso es del centro hacia ti dependiendo si eres diestro o eres zurdo y se trata de presionar el pincel porque gracias al agua te va a ayudar a difuminar todo lo que sería la pintura en el contorno ¿Esta técnica cómo se le llama? Esta se llama flotado o difuminado ¿Flotado o difuminado? Eso lo haríamos con todas las piezas en este caso le pusimos azul más oscuro blanquito, blanquito y un color más, en este caso fue lavanda un color más oscuro para darle en este caso sombra Ahora, ¿qué te parece si ya las amigas pintaron todas sus bases el color que ellos quisieron flotaron todas sus piezas? Ya flotaron, perfecto ¿Y qué tal si empezamos a hacer los detalles que es algo de lo que la gente le agobia y que son bien, bien, bien sencillos? Y son divertidos Y son divertidos Sobre todo son toques que le dan una diferencia una pieza sencilla que ya ponerle los detalles Sí, mira, yo creo que la manualidad es algo de que la gente tiene que relajarse no tiene que estresarse entonces, como dices tú pasarse un momento divertido que los niños puedan jugar y hay momentos en que también los niños pueden trabajar si no con las pinturas de la mamá y los pinceles porque si no se los echan a perder también pueden trabajar con los pinceles escolares o con plumones Perfecto A ver, ¿cómo van los puntitos ahora? Entonces, mira ¿Qué te parece si hacemos los corazones que tenemos aquí? Y con eso nos vamos a ayudar Ya la desvestiste Ya la desvestimos Entonces, vamos a trabajar Hay punteadores más gruesos, más delgaditos Rodín maneja una estrellita que para la siguiente vez la traemos que puedes trabajar diferentes tamaños de puntos ¿Y qué te parece si hacemos los corazones? Mira, aquí lo vamos a hacer un poquito en grande Vamos a poner un puntito Volvemos a cargar de pintura Otro puntito Y ya una vez que tengamos los dos puntos los vamos jalando hacia abajo En forma de B Con esta idea de hacer esta flor podemos hacer los diferentes pétalos Y bueno, aquí estamos jugando con un color más fuerte pero si tú quisieras a lo mejor hacerlo en blanco hacerlo en morado, en amarillo Ya depende aquí sí la creatividad de las personas Esta es una pequeña probadita de que vayas haciendo ciertos detalles sin tenerle un poco de miedo a la pieza Y formamos unas flores Y formamos las flores El puntito de en medio va con el mismo sistema trabajamos en este caso con el blanco y le pondríamos un puntito en la parte de en medio Perfecto ¿Qué te parece Arely? Si cuando regresemos nos enseñas ¿Qué otras opciones podemos hacer? Amigas y regresamos aquí con Arely con más novedades a ver qué técnicas nos vas a enseñar nos vas a seguir enseñando Claro que sí ¿Cómo vamos a terminar el vestidito? Mira, si quieres terminamos de flotar La pieza que es el término que comentábamos es mojar tu pincel cargar la pintura siempre de lado y vas a presionar siempre tu pincel Siempre la pintura en el borde para dar ya sea luz o sombra O sombra, exactamente Si estás utilizando un color oscuro estamos sobre la base que es clara estamos dando una sombra Si estamos utilizando un color más claro sería la luz Para la técnica de flotado ¿Qué diferencia hay entre un plano y un angular? Y un angular Mira, lo que pasa es que el plano lo puedes utilizar pero cada pincel ya está trabajado de tal manera que tiene una razón de ser El plano lo puedes hacer lo único es que tendrías que presionarlo de otra manera ¿Sí? Gracias a que viene cortado biselado te ayuda a que no estés tratando de presionar el pincel y tratando de acomodar para que cada vez que pintes te quede exactamente la raya Se le facilita más a la gente Sí De hecho, bueno, antes te vas a acordar tú que no existían pinceles biselados todo lo hacíamos con el pincel plano Con el pincel plano, con el redondo Y con todo, exactamente Entonces, vamos trabajando toda el área vamos moviendo nuestra pieza Mira, y te das cuenta, Miguel, es bien fácil Ahora, tú das clases, tú das seminarios de esto Nosotros estamos trabajando cursos para la gente que le interese Tenemos trabajado un curso que es personalizado, intensivo que te dura de 6 a 8 horas Estamos viendo ahorita técnicas de madera country y no country porque hay muchas maestras que han utilizado la técnica como country, sin ser country Por ejemplo, tú has visto el famoso giseado Sí Esa técnica no es country Sin embargo, en el curso se los enseñamos porque parte del curso y el objetivo es que la persona cuando vea una pieza como tú la estás viendo ahorita en una revista nacional o americana sepan cómo se hizo Entonces, ese curso sí lo estamos trabajando y bueno, a la gente que le interese pues que nos llame o que marque aquí que marque el correo de acá Que marque, ahí van a aparecer tus datos Mira, ahora, ¿qué te parece? Si pintamos las hojitas Hay dos formas de trabajarla Una sería con el mismo punteador Sí Para la gente que no domina todavía mucho lo del lápiz Digo, perdón, lo del pincel Lo del pincel Sí, que hay mucha gente que le cuesta trabajo trabajar con el delineador Ajá Entonces, así lo puedes hacer, Miguel Vamos a avanzar aquí otras Mira, te quedan como comas Sí, unas comitas Y te mencionaba yo lo del lápiz porque hay personas que marcan antes de hacer la hojita con el lápiz y después van rellenando O sencillamente Mira, puedes ir haciendo tus hojitas te evitas utilizar el lápiz y con el mismo liner vas formando la hojita y así hasta ahí te das cuenta Entonces, según vaya vaya haciendo la práctica de la gente es bien importante Yo creo que esto todo lo que es la manualidad depende mucho de que la gente lo practique Es práctica No es de ciencia y es de paciencia Exactamente Eso es una terapia que nos va a ir relajando que podemos hacer infinidad de cosas Sí Entonces, es lo que yo les comento esto es para relajarse no para estresarse Si te da un poquito de miedo comprar las piezas y pintarlas pensando que las puedes echar a perder hay un papel que todo el mundo debemos de conocer el papel revolución que es como papel de estraza es el papel que se parece más a la reacción de la madera ¿Por qué no comprar tus hojitas y estar trabajando y practicando? Tiene la misma absorción Exactamente Así vamos a ir llenando todo nuestro vestidito Mira, son con esos detallitos ya Sí, ahora sí que ya nos convertimos hasta en modistas ¿Te das cuenta? Ya somos diseñadores de De modas De modas Esto lo haríamos a todo el vestido Yo pienso ahorita que no tendría mucho caso entretener a las amigas con esto ¿Y qué te parece si trabajamos, por ejemplo, el delineador? Lo que son los liners siempre hay que trabajarlos agüita porque si yo lo tomo directo, mira, Miguel Haces una línea Es muy pesada la pintura Entonces, mojamos un poco le quitamos el exceso y todo lo que son las líneas que vas viendo es con el mismo liner la pura puntita Líneas entrecortadas Digamos que esto es como un hilvano simulando parte del listoncito El hilvano O también puede ser la costura como lo traen los pantalones luego de la estrella que nos simulan ese Exactamente Hacemos un moñito en forma de ocho le jalamos y te das cuenta cómo vas terminando poco a poquito el vestido Estos detalles que van en las mangas aquí sí te diría presiónalo porque necesitamos hacer dos líneas bastante gruesas Siempre apoyando ahí más el pincel Exactamente Y también con un poquito de agua ¿No? para que con esto te ayuda que no te más bien te vaya corriendo más la pintura Ahora esta técnica la estamos haciendo en vestiditos pero también la pueden realizar en cajas En cajas en bolsitas Bueno yo les invito a las amigas que hay muchas piezas que te venden de madera ¿Por qué no darles una base que fue lo que hicimos aquí? Cuando tú veas en las revistas que dice base o pleno es la primera capa de pintura que le estás poniendo a la pieza Lo puedes hacer como tú decías en cajitas en tablitas este bueno inclusive la gente que maneja pintura en tela también lo puedes trabajar ahí ¿No? Sí porque hay mucha gente que le llama van cambiando las cosas para la aplicación de la pintura Sí, todo esto son ideas que tú puedes aplicar la gente que trabaja como te decía tela la gente que trabaja a lo mejor el scrapbook o scrapbooking este y trabajando con estas piecitas y puedes ir dándole pues más imaginación más creatividad a todos tus trabajos ¿No? Cualquier cosa ya la gente se puede dirigir contigo y bueno así ya nos quedaría nuestra muestra como la vemos aquí ¿Sí? Ya ahí está el vestidito terminado que ya nada más se le pone un imán y ya Sí, en este caso le pusimos imán si es un poquito trabajoso encontrar el imán yo invito a la gente hay una telita que se llama velcro que puedes pegar y despegar o también hay imanes que son autoadheribles que también los puedes trabajar y que te dé este concepto ¿No? de ir quitando y poniendo el vestidito de la muñeca Para decorar la muñeca de madera country Arely hizo lo siguiente pintó la base con pintura polycraft utilizando pinceles suaves marca rodilla después para los vestidos Arely puso pintura en un costado de un pincel biselado y difuminó el contorno de la pieza para pintar las florecitas del vestido Arely tomó un ponteador un poquito de pintura roja y colocó dos puntos jalándolos hacia el centro formando un pequeño corazón posteriormente limpió el punteador con agua e impregnó con pintura blanca y colocó un punto justo en el centro a continuación Arely tomó pintura verde con el punteador y trazó unas comas alrededor de las flores para simular la costura del vestido nuestra invitada tomó un delineador lo mojó con agua lo cargó con pintura e hizo pequeñas líneas alrededor del mismo también pintó las mangas finalmente le colocó un imán en la parte posterior y pegó el vestido en la muñeca gracias Arely por acompañarnos en este programa y gracias por enseñarnos esa maravillosa técnica de pintura estilo country muchas gracias al contrario gracias por habernos invitado en este caso y bueno porque no nos das tu correo electrónico para que la gente se ponga en contacto contigo para que les digas dónde vas a estar mira si quieren saber de exposiciones de cursos que estamos manejando que nos escriban al correo arely artecreatividad arroba hotmail punto com ya saben amigas en ese correo pueden contactar a Arely y pedirle toda la información de la técnica que acabamos de realizar y cualquier dato para nosotros nos puede escribir a estudiomiguelrincón arroba hotmail punto com las cosas hasta las otras cosas las las